Espacio a Tierra. Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La tripulación a bordo de la Estación Espacial se prepara para una salida del laboratorio orbital. Se necesita arduo trabajo para preparar sus trajes de actividad extravehicular o trajes EVA, así como otros equipos para dos caminatas espaciales. Están programadas para el 20 y 26 de septiembre del 2018. Y en ellas los astronautas instalarán nuevas baterías de guión de litio al exterior de la estación, reemplazando algunas de las existentes de níquel hidrógeno. Está calendarizado que estas nuevas baterías lleguen a la estación durante la semana del 10 al 14 de septiembre del 2018, junto con toneladas de carga en la nave japonesa HTV-7. Desarrollado y construido en Japón, el vehículo de transferencia H2-HTV es conocido como Kwonotori, que significa cigüeña blanca en japonés. Es una nave no tripulada que sirve para llevar cargas científicas, suministros y grandes cargas útiles externas, como las baterías de la estación. Asegúrense de sintonizar NASA TV y seguir las transmisiones en vivo de este y otros lanzamientos. La pregunta de esta ocasión viene de Vincent, quien quiere saber si los astronautas juegan deportes mientras están en el espacio. Como muchos de nosotros, los astronautas también son fans de una gran variedad de deportes, como carreras de autos, fútbol, sóccer, hockey y tenis. El desafío es que cada vez que movimos rápidamente o tenemos que plantar nuestros pies o hacer algo forzante con nuestros cuerpos, es muy difícil, porque, bueno, puedes ver, si me dejo mis pies, me dejo simplemente flotando. Y así, si estoy en el medio de este módulo aquí, y intento caer un ráqueto, o caer un balón, o hacer algo, caer un balón, no tengo nada que plantar mis pies en, así que me dejo de flotando randommente, y luego es difícil poner fuerza en cualquier cosa. Sigue mandando tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima.